Desde el Patronato de Turismo, desde el Cabildo Insular de Lanzarote, agradecer, como no podía ser de otra manera, la presentación y la comparecencia aquí en Lanzarote y la presencia aquí en Lanzarote de Yetú, una compañía aérea que para nosotros, para la isla de Lanzarote, es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que Yetú tiene aproximadamente siete vuelos semanales, que hace rutas con el norte de Gran Bretaña, concretamente cuatro rutas, con Manchester, con Newcastle, con Leeds y con East and Middle. Y, por lo tanto, también tenemos que decir que llevamos aproximadamente cinco años colaborando con Yetú en campañas, unas acciones mixtas que realizamos desde el Cabildo Insular de Lanzarote junto con la compañía aérea, así como el tour operador que hace aproximadamente dos años han creado. Y, por lo tanto, creo que es muy importante para Lanzarote mantener esta línea de colaboración, de participación y de cofinanciación de proyectos que son importantes para Lanzarote y que benefician de manera importante, perdona por la reiteración, para Lanzarote hay que darse cuenta de que el turismo inglés mueve aproximadamente 800.000 personas y 800.000 turistas a la isla de Lanzarote. Y, por lo tanto, entendemos que Yetú puede mover aproximadamente una media de 50.000 personas al año. Por lo tanto, entendemos que es muy importante la colaboración que desde el Patronato de Turismo se hace con la empresa y que ahora, para que ustedes lo sepan, pues vamos a tener una línea de financiación, cofinanciación, en la que la Sociedad de Promoción Exterior aportará la cantidad de 75.000 euros para este año 2011. Simplemente decir que efectivamente es motivo de orgullo para Lanzarote, además, que la compañía vaya a instaurar una nueva ruta, una nueva ruta en el verano de 2012 desde Glauco. En primer lugar, Steve ha querido agradecer a Lanzarote en su conjunto, a las autoridades que han facilitado esta colaboración, lógicamente al Cabildo y al Departamento de Turismo, el apoyo recibido hasta el momento, y al Museo Aeronáutico, la posibilidad, a ENA también, al Museo Aeronáutico, el habernos cedido el lugar que considera fantástico. Jet2Holidays y Jet2.com están integrados en un grupo que cotiza en bolsa con el nombre de Grupo DART. Es el nombre que financieramente cubre todas las actividades de las diferentes empresas que lo componen, que son Jet2Holidays, el tour operador, Jet2.com, la línea aérea y una compañía de distribución logística de alimentos en cadena de frío, que procura al grupo la estabilidad financiera y la liquidez necesaria para operar de forma eficiente y sin verse sujeta a las fluctuaciones que un negocio como el negocio turístico puede producir en cada momento. Hubo un aumento importante en beneficio neto antes de impuestos de 19,2 millones a 25,4 millones de libras. Ha habido un incremento importante en capital circulante y ha habido un incremento muy importante también en la liquidez de la que puede disponer el grupo. Son todas ellas cifras que dan una idea, en primer lugar, de la magnitud del negocio y, en segundo lugar, de la solidez y la buena salud de la que goza. Haciendo un resumen de las principales magnitudes que ha proporcionado, diríamos que opera desde ocho bases en el norte de Inglaterra, que han aparecido en la presentación. Son Belfast, en Irlanda del Norte, Blackpool, Manchester, East Midlands, Glasgow, Edimburgo también, Leeds, que es el aeropuerto principal, East Midlands. Igual me he dejado alguna, pero en cualquier caso la presentación se la vamos a dejar después. Empezó a operar hace algunos años como Channel Express. Hoy en día cuenta con 1.500 empleados en el Reino Unido y fuera y en general en el continente y en las áreas en las que opera agrupa un total de 25.778.000 habitantes. Es decir, que sirve o puede servir teóricamente como enlace para casi 26 millones de personas hacia Canarias y hacia Lanzarote. Para el año 2012 hablamos de 200.000 asientos. Finalmente ha comentado que eran los diferentes ejemplos de publicidad y marketing. Desarrolla una intensa actividad de marketing en colaboración con las autoridades locales para promocionar esos vuelos. Es decir, que no solamente se ponen en marcha las nuevas rutas o las que ya existentes a la venta, sino que se sigue haciendo un esfuerzo muy importante en promocionarlas, en darlas a conocer y por supuesto en venderlas. Steve ha querido destacar en primer lugar un equipo experimentado. Todos los que formamos parte de Jet to Holidays hemos tenido experiencias anteriores con los grandes no tan grandes, pero acumulamos una experiencia de casi 200 años. Si sumamos la experiencia a todos los integrantes del equipo, es decir que somos gente que sabemos lo que hacemos y que sabemos lo que tenemos entre manos, sabemos las dificultades a las que nos enfrentamos y cómo superar esos retos. Empezó la actividad del turoperador, nace como una sinergia o como una consecuencia casi inevitable de la experiencia de la línea aérea. Además de vender billetes, ¿por qué no vendemos además paquetes? ¿Por qué no les proporcionamos a esos clientes que van la posibilidad de reservar su propio hotel? Y a partir de 2007 nace el turoperador, la contratación directa se inicia en diciembre del 2009 y a partir de ese momento se ofrecen los paquetes integrados, donde está incluido el transfer, está incluida la línea aérea, o sea, el transporte aéreo y la acomodación en el hotel de destino. Esto nos hace ser un turoperador tradicional, no somos un banco de camas, no somos ninguna nueva experiencia, es decir, utilizamos todas las aportaciones técnicas que se han desarrollado, pero somos un turoperador tradicional en ese sentido y esto es importante señalarlo desde el punto de vista del servicio que se le proporciona al cliente. Ofrecemos flexibilidad por los días de vuelo y por los horarios, ofrecemos un espacio en los aviones para las familias y una mayor amplitud en los 757, horarios cómodos y en todo caso diurnos, nos diferenciamos de las líneas llamadas low cost en el sentido de que permitimos 22 kilos de equipaje incluidos en el billete a todos nuestros pasajeros y 10 kilos de extras de equipaje de mano y como turoperador lo intentamos fidelizar el máximo número de clientes y para ello pedimos una, es decir, a la hora de hacer la reserva el depósito es el menor en el Reino Unido, 60 libras por pasajero y puede reservar sus vacaciones con un año o con dos años de antelación. En cuanto al crecimiento en Lanzarote, el crecimiento de este verano con respecto al anterior es del 55%, el plan es que el verano 12 con respecto al verano 11 se materialice en un crecimiento del 125% y el invierno 11 con respecto al invierno anterior supondrá un crecimiento del 105%. Son crecimientos muy agresivos y son objetivos muy agresivos, pero hasta el momento se están consiguiendo. Finalmente decir que el 92% de las ventas de el paquete que hacemos se hacen de contratos directos en los cuales tenemos la colaboración de nuestro agente Viajes Martel y de Catherine y hasta el momento vendemos el 21% de nuestra capacidad de Lanzarote son paquetes y aspiramos a que ese 21% se concrete en un 40% el próximo año. Es decir, el próximo año esperamos vender el 40% de nuestra capacidad hacia Lanzarote en paquete integral, con lo que eso supone para el negocio local y para el sector de la hostelería local. Jet2 y Jet2 Holidays es un grupo, es una empresa bien consolidada y que goza de muy buena reputación en su zona de operaciones, básicamente, el norte de Inglaterra. En Lanzarote partimos de una capacidad este año de 80.000 asientos. Para el próximo año hemos programado 100.000, un crecimiento del 20%. En términos de turoperación, este año se cerrará con 60.000 Room Nights, que serán, si todo va como pensamos, 120.000 Room Nights el próximo año 2012. Normalmente cumplimos los targets y los objetivos que nos proponemos. Es decir, que cerraremos con esa cifra con seguridad. Esto, traducido a euros, son varios millones de euros. No quisiera tampoco comprometer una cifra, pero está cerca a los 5 millones de euros que se inyectarían en la economía de la isla. Quiere subrayar Steve la seriedad y el compromiso con la isla de Lanzarote, con otros destinos, con España en general, pero con la isla de Lanzarote y con Canarias también. Y que estamos comprometidos a seguir esa senda de crecimiento estable y constante. Desde el aeropuerto de Lanzarote, AENA quiere agradecer, por supuesto, al Cabildo, al Patrolato de Turismo, el apoyo que presta con estas actuaciones a la promoción del turismo, que indudablemente el aeropuerto es su puerta de entrada. Conocemos ya la trayectoria de la compañía Ayetú, el incremento y la apuesta que está haciendo por la isla de Lanzarote. Una compañía, como ellos dicen, que nosotros desde el punto de vista operativo la valoramos de forma muy importante. Es una empresa muy seria, muy comprometida con sus pasajeros y en la calidad que pretende dar. Y solo me queda decirles, animarles a fomentar, si pueden incluir más rutas. O sea, siempre estaremos dispuestos de lo que afecta al aeropuerto de Lanzarote a personalizar cualquier servicio, cualquier necesidades que ellos tengan y poderles dar esa atención desde el aeropuerto. Estamos encantados. Y, de nuevo, nuestro agradecimiento a las instituciones que aciertan con estas promociones.